Hugh Jackman sorprende con el nuevo traje de Wolverine en la primera foto de Deadpool 3. ¡Qué emoción, güey! Al fin podemos ver a Hugh Jackman de nuevo con las garras afiladas. Y lo mejor de todo es que sorprende porque esta vez trae puesto su traje amarillo, ¿no? Parece que Wolverine se cansó del negro y decidió sacar su lado más amarillo patito. Esperemos que no se convierta en un blanco fácil para los villanos porque con ese traje de mírame a huevo seguro que lo ven venir desde lejos, ¿no? Deadpool 3 es la película más esperada por los fanáticos de los antihéroes y promete un encuentro épico entre Wolverine y el mercenario bocón interpretado por Ryan Reynolds. Y si hay algo que nos emociona más que la pelea de estos dos personajes es la aparición de Hugh Jackman nuevamente como el carismático Wolverine. Es una combinación explosiva definitivamente. Esperemos que esté buena la peli, ¿no? Marvel sabe cómo mantenernos con el Jesús en la boca. Sin embargo, esta vez decidió deleitarnos con una foto de adelanto, en donde podemos ver a Wolverine y a Deadpool caminando en medio de un paisaje desértico, pero lo que realmente captura nuestra atención es el traje amarillo de Wolverine que nos da un golpe de nostalgia y nos lleva directo a los cómics. Entonces, teniendo en cuenta que Wolverine murió en su última película, esto podría significar que Deadpool nos llevará a quizás un universo paralelo con realidades y versiones alternativas o quizás es en el pasado, ¿no? Porque ya anteriormente habíamos mencionado que también en esta película tendremos apariciones de los viejos X-Men como Cyclops, Tormenta y todos los demás, ¿no? Pero bueno, mientras esperamos el estreno de esta película llena de acción y humor negro, no podemos evitar emocionarnos por ver a Hugh Jackman nuevamente dando vida a nuestro queridísimo Wolverine. Preparen las garras, los chistes agrios y mucha diversión en Deadpool 3.